Un día más Luchando por no ser Instrumento de lo mismo Que no nos deja crecer Y la verdad Su afán por renacer Intenta levantarse bajo el peso Aplastante del poder Y mientras nos convence De dejarnos llevar Sonrientes por la senda De una falsa libertad La razón impertinente Se esfuerza por destrozar La mentira Y sus héroes de cristal Un día más Envuelto en el quehacer Mientras nos dicta otro El camino a escoger Y aprender Las vendas desatar Porque aquel que sabe Que ha visto No se deja engañar Y mientras nos convence De dejarnos llevar Sonrientes por la senda De una falsa libertad La razón impertinente Se esfuerza por destrozar La mentira La mentira Y sus héroes de cristal De una falsa libertad Y su héroe de cristal De dejarnos llevar sonrientes por la senta de una falsa libertad La razón impertinente se esfuerza por destrozar la mentira Y sus héroes de cristal Y mientras nos convence de negar la realidad Y nos roban el futuro y las ganas de luchar La razón impertinente se esfuerza por destrozar la mentira Y sus héroes de cristal De cristal La razón impertinente se esfuerza por destrozar la mentira La razón impertinente se esfuerza por destrozar la mentira